Bien amigos, estamos de regreso aquí en Titulares y Más. Bueno, después de tanta información en el primer segmento, Ana, es momento de la segunda parte que Miguel Gurwiz tuvo con los Chávez, pero aquí lo que declara Chávez Jr. nunca lo había dicho. Yo no lo había escuchado. Increíble. Así que vamos a ver esta interesante conversación con la leyenda y con el Junior. Let's go, Gurwiz. 5 de mayo de 2017. Muy decepcionado, la verdad, muy enojado. No con mi hijo Julio, no. Conmigo mismo, no, porque yo esperaba mucho más de mi hijo Julio, la verdad. Ahora en esta pelea, pues sí fue una decepción porque no tiro golpes. No tenía la fuerza, el fondo físico, por el peso. Tuvo que ver mucho que el bajar tanto de peso te descompensa no solamente físico, sino que mentalmente me descompensa. Una noche negra que anunciaba lo peor. Sí, la peor noche de mi vida. Fueron unos muchachos que me grabaron que yo estaba tomando. Yo me di cuenta que estaban grabando, pero era tanto mi decepción, era tanto mi... como que no me importaba nada. Que dije, ah, pues si me graban, ¿qué va a pasar? No sé eso, nada. Tuve que asimilarlo, o sea, pero sí fue muy difícil. Incluso yo pensé en ya no volver a pelear. ¿Pensaste en el retiro tú? Sí, yo ya dije, no, pues si sabes qué, si estás peleando en un peso que peleas, si estás aceptando las multas que aceptaste, o sea, también tienes que tener dignidad. Yo de hecho un tiempo, con unos cinco o seis meses no entrené. Subí mucho de peso y dije, ay, no voy a pelear. El sentimiento fue parecido al del 2012, cuando perdió con Maravilla Martínez. No solamente perdió la pelea, sino el rumbo de su vida. Cuando yo perdí con este Martínez en el 2012, como que yo tuve una depresión muy fuerte y empecé yo a tomar mucho, a consumir drogas. Tomaba, fumaba marihuana, tomaba muchas pastillas, tafil, esas pastillas porque según yo tenía problemas para dormir. Bueno, yo tengo ya dos años que no tomo alcohol. Dejé el alcohol, pero pues tenía para agarrar pastillas, que no es lo mismo. Me estaba haciendo daño. Julio nunca imaginó que su clínica de rehabilitación guardaría un espacio para su propio hijo. Aparte del respeto que siempre me han tenido, pero ahora me tienen miedo, porque saben que ya no me tinto el corazón para encerrarlo. Estuve en Tijuana alrededor de dos meses en su clínica. Porque yo padecí de una ansiedad y para mí fue difícil, lógicamente. Yo al principio decía, no, pero yo porque, o sea, ¿por qué? O sea, pues si yo tengo dinero, yo tengo mi casa, o sea, pues yo no estoy mal. Pero yo ya después me di cuenta que sí estaba mal, pues que mi esposa, que mis hijas, pues a lo mejor se daban cuenta cuando yo tomaba, se daban cuenta que yo estaba mal. Julio escapó del infierno que él mismo atestiguó con su padre, aunque sabe que esa batalla se gana día con día. Ya sé que esto es una enfermedad y si me descuido, pues si me descuido, pues puedo volver a tomar, puedo volver a hacer lo mismo. Hoy está limpio y regresará a pelear el 1 de diciembre. Después busca un nuevo encuentro con el Canelo Álvarez. Ganando un título mundial en mi peso y él siendo campeón, yo pienso que por, yo creo que él me tenía que dar la oportunidad porque yo se la di y él sabe que yo le di todas las ventajas. Lo más importante es que si la gente quiere ver la pelea, pues se tiene que hacer, ¿por qué? Porque eso va a generar dinero, que es lo que el Canelo busca ya en esta persona. Si alguien le puede ganar al Canelo, soy yo en mi peso, bien preparado, soy yo. ¿Te hubiera gustado, y si no me la quieres responder, no me la respondes, ¿te hubiera gustado que en este tema de la disciplina, el hambre, el deseo, tu hijo fuera como Canelo? Yo creo que mi hijo Julio tenía y tiene, con todo respeto, para ser tan grande como Canelo, o mejor que Canelo. Canelo es un muchacho disciplinado, ¿entiendes? Esa es la gran diferencia entre la disciplina y la indisciplina. Y eso es lo que a Julio le ha truncado su carrera. Guau, la verdad que mis respetos, qué buena entrevista de Miguel para los dos Chávez, y las declaraciones de Julio César Chávez Jr. es de que, si se van al peso de la 168, donde él está cómodo, piensa que le puede ganar al Canelo. Y me encanta que lo reconoce, o sea, la disciplina es la única diferencia, porque la verdad que el Junior tenía todo el potencial, tenía los consejos de la leyenda, y simplemente no ha logrado tener disciplina, porque es demasiado emocional, y él mismo lo dijo en esta entrevista. Oye, pero un abrazo para Chávez Jr., que tomó el valor de ponerse en rehabilitación con su papá, así que un abrazo a los dos y gracias por la entrevista. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.